El Camino de Jesucristo El Espíritu Santo con ustedes estará, recibirá la fuerza de lo alto y serán mis testigos cerca o lejos del final Espíritu que nos prometiste y lo enviaste a conducir que nos oriente en el camino de ser testigos de tu amor que saque el miedo que nos retiene y no nos deja salir y andar que nos sacuda y nos dé coraje para todos anunciar Recibirá la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto y serán mis testigos cerca o lejos del final El Espíritu que lo enviaste, así la iglesia supo nacer cambió la vida, se abrieron puertas, soltaron voces y de Dios se abrió Necesitamos de nuevo fuego y así encienda nuestra pasión Necesitamos de nuevo viento y que nos mueva el corazón Recibirá la fuerza de lo alto y serán mis testigos cerca o lejos del final Recibirá la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto y serán mis testigos cerca o lejos del final Espíritu que quieres al pobre y que me invitas a ser feliz Hoy te pedimos por nuestros pares que al no tener debemos sufrir Una misión nueva nos espera, llevarte hoy a la juventud Recibirá la fuerza de lo alto y serán mis testigos cerca o lejos del final Y nos ponemos hoy al servicio, aquí nos tienes aquí Señor Testimuneando con alegría la fe y la vida que tú nos das El Espíritu que te derramaste aquel domingo en Jerusalén Para la iglesia y el mundo entero regala un nuevo pentecostés Recibirá la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo con ustedes estará Recibirá la fuerza de lo alto y serán mis testigos cerca o lejos del final Recibirá la fuerza de lo alto y serán mis testigos cerca o lejos del final